El rebelde en guía cordial saludo a otra máquina que pesa en Cartagena, el rebelde junior del barrio Metare, en especial a su propietario, el popular José, el hombre que sabe y pesa. Y el Cholito, compadre, el Cholito. El Cholito ahí. Aquí tienen los nuevecitos de mi compadre DJ, compadre. Le dicen el ponchao, el ponchaíto, compadre. El rebelde presenta a todos sus servidores, saludando a mi compadre afinadito. Vuelve mi amor pa' curar mis heridas, que ya no fue yo vivir sin tu amor, compadre mono. En lo tuyo es Líbano, sonando, sonando, sonando en la pintora de la Policía Nacional. Melo Pardero, compadre José, José María, compadre Henry, el muñeco, el Larry de la piedra, mi cuñao. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos con el colegio, disfrutando, el verdadero concierto musical que nos brinda el DJ número uno del presidente José María. Que ya no sonó por ningún lado, porque eres así, tan estirada. Compadre Jairo, compadre Ender, el más pegado del revés de Bapa. Carlos White en el 9 de abril. Comando Tony Lester. Y Llevar a los controles. Le dicen que ponchao, compadre. Anda. Lo que le gusta a usted. Tiene el peluque, compadre. Póngale batería, compadre Tony. El padre mono, saludando a los propios taquetá. Ahora me siento bien, chau. Yo he mejorado. Anda. Buena el bebé. Lo anda mi compadre Víctor Manuel Vaga. La técnica. Es un día que se vuelve a estar en la cena. La técnica. E. Tiene. 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 Con su sonido y su calidad Le saca polvo a la humedad Saludando al veterinario de moda Jason Ricardo, compadre, el hombre que sabe Otro seguido fiel de Reves Con su sonido y su calidad Le saca polvo a la humedad Saludando al veterinario de moda Jason Ricardo, compadre, el hombre que sabe Le saca polvo a la humedad Le saca polvo a la humedad Le saca polvo a la humedad Bueno, compadre, buen día